No sabrás, nunca sabrás lo que es morir, mil veces la ansiedad No podrás, nunca entender, lo que es amar y enloquecer Besos que quedan, tu labio que pierdan, y que torturan mi razón Que sé, que me han salido, y que me enciende el pecho de vacío Estás clavada en mí, te siento de latir, abarás a dónde me sientes Ya no recuerdo cuánto estás sintiendo mucho más, cuándo es tan lejos de mí Tengo miedo de perderte, de pensar que no es de verte ¿Por qué esta lucha fruta? ¿Por qué mi alma debe sangrar? Si me da lo beso, te siento de latir Si me da lo beso, te siento de latir Si me da lo beso, te siento de latir Si me da lo beso, ¿por qué la sangre en el cielo? Y acá debes estar, dejen mi llanarte Quiero tu labio besar De pensar que no es de verte ¿Por qué esta lucha fruta? ¿Por qué mi alma debe sangrar? Si me da lo beso, te siento de latir Si me da lo beso, te siento de latir Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal de la carne Y al diente impasionante En un plato de ansiedad Quiero tu brazo morir